que desde nuestra posición, la sustentación jurídica está obligada a recoger con especial esmero los cambios que suceden en la realidad del país. Es importante estar atento a los nuevos procesos sociales, demostrando su estrecha vinculación con las políticas públicas, con los medios, con los recursos, con los instrumentos que permitirán intervenir en la realidad y alcanzar los objetivos previstos. En áreas de contribuir al fortalecimiento de la ayuda efectiva para el desarrollo, yo estoy reflexionando con ustedes sobre cómo la definición de la ley como la 29.083 puede efectivamente influir en los procesos de planificación y formulación del presupuesto nacional y de las políticas de Estado. Otro tema importante es lo que hemos llegado a construir con el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, no sé si hay algún representante del Ministerio aquí, ¿no? Es un Ministerio asedado. Es un Ministerio decidido... Quería hacerlo para decir sobre ellos también, porque ellos saben mi posición. Es un Ministerio destinado a decirte no, 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 no tengo, no quiero, no, no. ¿Qué otra pregunta quieres? No. No. Pero, pero, son absolutamente doctrinarios y fundamentalistas. Y cuando esta ley salió, se cuadraron. Doctora, la aplicación de la 29.083. Antes de esta ley, en nuestras reuniones con el entonces Ministro de Economía, el Viceministro, que era una... teníamos una relación frontal, antagónica, sacaba un sol y decía, la doctora quiere análisis de género. Y este sol, ¿para quién va a ser ministro? ¿Para los hombres o para las mujeres? Ese era el nivel de discusión que había. Somos grandes amigos. Hoy somos grandes... bueno, salió, ya no estamos. Pero somos grandes amigos. Porque a raíz de la ley, entendió y entró al cauce. Y allí, un maravilloso funcionario público, Juan Muñoz Romero, fue el que estableció la relación y empezamos a tener talleres. Y los funcionarios del MEF empezaron a entender esto de los indicadores. Y el Ministro de Economía me decía, pero chaval, no, no tenemos la menor noción de cómo empezar. Le digo, yo tampoco, pero empecemos. O sea, para eso están los técnicos. Hay que tener la voluntad política. Porque es la verdad, nosotros impulsamos las políticas. Detrás están nuestros técnicos, nuestros asesores. Y yo rindo realmente un tributo a Chari Arsian, que es mi asesora, a quien ella es infatigable, desmayable, tan leal y tan trabajadora, que estos temas para nosotros le hemos tenido que dar la vuelta a meses. Entonces, cuando tú trabajas este tipo de políticas, de hacer legislaciones a favor, de programas para tener equidad de género, uno de tus aliados tiene que ser el MEF. ¿Cómo lo consiguen? No sé, pero lo hemos conseguido. Ya está. Eso ya está. Nosotros sentimos que efectivamente hay una coordinación cordial, democrática, horizontal, con el Ministerio de la Comunicidad. Yo ya le hablé también a Mechalaos. Le he hablado, todavía no nos hemos sentado conversando. Bien, le he hecho a Mechita, mujer, es la primera mujer que yo conozca que es de Ministro de Economía. Tenemos que hacer un concurso, un concurso para poder, digamos, lograr que haya mayores proyectos. Y lo decidimos en 10 minutos con nuestra querida representante de UNIFEM. Y vamos a hacer un concurso de gobiernos regionales y gobiernos locales para que presenten proyectos con análisis de género, proyectos que tengan propena de la idea de género. Ese concurso se va a llamar Juan Muñoz Romero. Juan Muñoz Romero, que es el funcionario público que falleció, falleció el mismo día que estamos nosotros en el Congreso de la República. Él era ponente y dice que ya no pudo llegar porque falleció. Entonces el MEF, hay un dicho que dice que a los cimarrones se les baja del árbol de buenas maneras. Y realmente el cimarrones tan rebelde lo ha bajado por sus propios médicos y se ha inclinado frente a esta dulce forma de ver el presupuesto. Creo que no había otra forma, sino que este acerado, cuando tú ves que un acerado ministerio logra incorporarse, logra hacer suyo estos proyectos, creo que hemos avanzado. Entonces, yo quiero darles una muy buena noticia también. Nosotros fuimos el año 2006 al sexto encuentro regional de Quito y allí los jefes de Estado, Correa, Bachelet, era vicepresidenta de España y los representantes de los países de Estado que llegaron allí, suscribieron un convenio y en ese convenio uno de los acuerdos fue incorporar el trabajo doméstico no remunerado a las cuentas nacionales. Esto explicaba que el Instituto Nacional de Estadística tiene aproximadamente 9 millones de personas inactivas, aparentemente inactivas, pero de las cuales 5 millones y pico ejercen trabajo o realizan trabajo doméstico no remunerado, lavan, planchan, cocinan, van a la coger al chico, cuiden al abuelo, son bomberos, van al cáncer, niños quemados, hacen los comandadores populares, van al vaso de leche y esas personas están en nuestras estadísticas como si fueran inactivas. Entonces la idea es incorporarlos en las cuentas nacionales. Nosotros hemos trabajado durante todo este tiempo de cómo le dábamos la vuelta y cómo lo aterrizábamos en un proyecto legislativo. Este proyecto legislativo fue presentado en 2008-2007 y ha sido recogido por una senadora colombiana, Cecilia López, quien, bueno, declaración pública de ella, copió nuestro proyecto de ley y lo presentó en Colombia. El miércoles, el miércoles, ese miércoles, antes de ayer, a las 8.30 de la mañana, ha sido aprobado, luego de año y medio de espera, el proyecto en la Comisión de Economía del Congreso de la República, y parece que este proyecto se nos va al Pleno en las próximas semanas para por fin tener el proyecto de trabajo doméstico no remunerado. Así que estaremos nosotros aquí dentro de la encuesta, la encuesta de uso del tiempo, que formalizamos en ley para que esta encuesta no tenga estos vaivenes políticos, que sea una ley permanezca en el tiempo. Hablando de tiempo, realmente me he excedido totalmente, como siempre pasa, les pido mil disculpas cuando a mí me dan la oportunidad de poder hablar sobre este tema y traer trabajos concretos, estoy a su disposición, tengo tarjetas para los que quieran comunicarse conmigo. Muchas gracias, UFEM, muchas gracias a todos, mil disculpas. Y nada, seguiremos trabajando, hay que seguir trabajando porque queda la encuesta.